¿Qué tal mis amigos? Aquí me encuentro en el río Tunal, en nombre de Dios, ya se la saben, en las cascadas del Saltito. Y bueno, pues me paré poquito porque ya está a punto de bajar el cuarto chorro, el que está por ahí en el fondo, está bien bonito. Otra vez que vine sí había un poquito de agua, pero pues no era tanto, no era tanto. Ahora ya es bastantita, miren ahí viene, caminando, allá está el puente que va para Berros a la derecha y para Durango a la izquierda, ahí viene bajando. Y este es el primer chorro, ¿verdad? Ahí va otro más y otro más al fondo. Falta el cuarto chorro que está allá, pero ya está saliendo bastante agua. Justo aquí abajo está la cueva donde entró el chorro, en la película del chorro, ¿verdad? En la 1 donde sale banderas. Miren qué bonito está, ya está bastante con fluido de agua. Miren qué chulada, ya para pasar para aquel lado está con picadillo porque te puede resbalar, ¿verdad? Para subirnos por aquel lado. Miren, este nopalón está en la pura caída. Voy a dar vuelta por allá para que lo vean. ¿Cómo están saliendo bonitos los chorros ya? Aquí concredito, pura piedra volcánica, miren. Pura piedra volcánica y bueno, pues andamos andando. Iba para Durango, voy para Durango, bien dicho. Voy para Durango y ya que vi aquí eso, aprovecho para llegar. Voy a agarrar aquí en cortito para no hacer tanto tiempo porque llevo un poquito deprisa. Aquí subo y bueno, ahí está miren, ya está jalando bonito, ya está jalando bonito la cascada. Y bueno, pues este, mucha gente ha preguntado que si ya están así, pues si ya están así, miren, miren qué bonito. Chulada, ahí que pongo el otro lado para que lo vean. Ya con más calma puedo venir, puedo venir y este, y bajar ahorita que se puede todavía porque ya después no se va a poder. Y aquí voy a sacar un poquito, miren, fíjense bien cómo se ve. Ahí es donde entró el zorro y aquí se han grabado múltiples películas, ¿verdad? Ahí están artistas grandes, nacionales e internacionales aquí. Hollywood y México, ¿verdad? Películas de varias partes del mundo se han hecho aquí. Y ya está así, miren, actualmente. Mucha gente va a sacar aquí una fotografía. Listo. Voy a sacar varias fotos para, para que las vean. Y bueno, aquí andamos, raza, aquí andamos. Llegué de pasadita, otra foto. Llegué de pasadita para que vieran cómo está, miren cómo se ve el cañón bonito para allá. O sea, bonito el cañón, ahí discúlpenla. La premura, ya va a comprarme un, 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 este. Voy a comprarme un brazo con, bueno, un, ¿cómo se llama? Soporte con estabilizador para que se vea mejor el asunto. Aquí voy a sacar varias tomas para compartírselas. Y bueno, pues aquí vamos, raza. Aquí vamos, miren cómo está el cerrito. Aquí está ahorita. Estaban dos muchachos, dos enamorados. Por aquí ya mejor se fueron a agarrar un camino. Este, estaban contentos aquí platicando. Y, no sé qué ocultarán, vean, no, no es grande. Ahí está, miren qué bonita, chulada de cascada, oiga. Vámonos, papá, miren. Ay, qué bonito está. Miren, no más está en Chota ya. Ya está abarcando acá. Me preguntaron si todavía se puede bajar. Preguntaron, ¿todavía se puede bajar? Ayer contesté, sí, todavía se puede. Miren, ahí está la bajada. Ahí está la escalera por aquel lado y se puede bajar. Y se puede andar aquí ya no más. Ya para este lado se está cerrando. Cuando baja el cuarto chorro es uno, dos, tres. Cuando baja el cuarto chorro, este, ahí sí de plano ya no se puede. Y ahí se ve como que ya chorrió poquito anoche. Ahí se ve un charco. Ya cuando baja el cuarto chorro ya no se puede bajar porque llega el agua hasta bajito. Se baja hasta la escalera no más. Y ya no se puede andar ahí abajo porque se llena de agua. Se llena de agua y se hace chorrote tremendo por todo el cañón, va. Hasta allá va a dar hasta mezquital. Por aquel lado. O sea, aquí andamos raza. Aquí andamos en este, en el saltito. Miren nomás, ahí está la fotografía. Aquí voy a sacar una foto. Con mucho cuidado porque está la pororilla. Aquí con la mano bien apianzada. O sea, voy a sacar una fotografía. Y bueno, saludos para todos. Bendiciones. Mi amigo Landariego. Aquí andamos andando en esta belleza que es el saltito. Chulada, chulada de cascada, oiga. Chulada, no sé qué puedo decirles. Que se experimenta cuando llegan aquí los que no conocen, los que llegan por primera vez. Miren, andamos por encima de los aguaguetes, para que se den idea a qué altura tiene el cañón. Estos son los aguaguetes o sabinos, como quieran llamarles. Viejos del agua, en Nahuatl, aguaguetes. Y estamos en las puras cumbres, miren. Como pisando las cumbres de los sabinos. Ahí se ve aquel sabino que llega apenas arriba del cañón. Saludos, bendiciones para todos, amigas Landariego. Aquí andamos andando. Saludos y bendiciones. Ahí estamos, ahí estamos.